... ...campaña de recolección de la aceituna... ...en el corazón de la sierra subbética de Córdoba... ...entre el vareo... ...y la obtención del preciado aceite... ...hay toda una compleja relación comercial... ...entre agricultores y almazaras... ...que este informático de la zona y su equipo... ...han conseguido hacer más fácil... ...a través de una aplicación para móviles. Lo que consiste es una herramienta... ...que lo que permite es... ...que todos los datos de la cosecha de estos agricultores... ...pues en el momento en el que la almazara los tenga... ...se le transmitan a los mismos... ...y estos puedan consultarlos prácticamente en tiempo real... ...en sus dispositivos móviles". Kilos que aporta la almazara durante la campaña... ...rendimiento de aceite de sus olivas... ...el agricultor puede conocer estos datos así... ...sin tener que guardar colas en la fábrica... ...a través de esta aplicación cuyo nombre es Alcuzab. Evitamos el aglomeramiento del socio... ...que esté haciendo colas para ver sus rendimientos aquí... ...y la verdad que es muy útil tanto para el socio... ...como para la gestión de la almazara. Se ahorra de mucho papeleo, tema de papeles... ...tema de teléfono, de historia, de llamar por teléfono... ...que si tantos kilos, que si tanto historia... ...del tema de rendimiento por ejemplo. La posibilidad de efectuar... ...las reclamaciones de rendimiento... ...de la propia herramienta... ...sin necesidad de desplazarse a la almazara. El rendimiento graso de la aceituna se determina... ...con un análisis de la almazara, es importante... ...de esto depende parte de los ingresos del agricultor... ...porque cuanto mayor rendimiento graso... ...más aceite produce... ...si no está de acuerdo con el resultado... ...puede reclamar la repetición del análisis con Alcuzab. Es que hoy en día... ...si no nos modernizamos estamos perdidos. Y el avance llega con el trabajo de este informático de Baena... ...en Córdoba, una provincia en la que se producen... ...270.000 toneladas de aceite al año. La aplicación, impulsada por el programa Minerva... ...de emprendimiento tecnológico que desarrollan Vodafone... ...y Junta de Andalucía... ...está disponible para Android... ...y es gratuita para el agricultor. Su creador ya piensa en desarrollar una versión... ...para productores de uva.